Amigo estilócrata, bienvenido una vez más a tu canal de estilocracia, donde el estilo y la moda prevalecen. Uno de los grandes referentes en el mundo de la moda es la prestigiosa marca de Carolina Herrera, quien tuvo una gran responsabilidad con la mujer y la particularidad de sus diseños, ya que estos buscaban dar seguridad, modernidad y sobre todo hacer lucir hermosa a la gente. A continuación, te presentamos en Estilocracia la historia y el perfil de esta marca. 1. Historia personal de Carolina Herrera. Nacida y criada en Venezuela, María Carolina Josefina Pacanins y niño, Carolina Herrera, estuvo expuesta desde el principio a la cultura y la moda internacional, debido a su casamiento con Reinaldo Herrera y al haber nacido en una familia bien posicionada, ya que desde sus 13 años se introdujo a los desfiles y al entorno de realeza y elegancia. Como ella lo dice con elegancia, Miojo estaba acostumbrado a ver cosas hermosas, así que animada por un par de editoras de moda, se decidió a realizar sus propias creaciones. 2. Historia de la marca Carolina Herrera. Una vez acogida por Diana Anrieland e incentivada por Andy Warhol, la diseñadora realizó su primera colección en 1981 y obtuvo un gran éxito tanto del público femenino como de la prensa. Para poder dar el gran salto, decidió mudarse a Nueva York, donde fundó la firma Carolina Herrera, convirtiéndose en un referente de lujo y exclusividad. En 1986 diseñó los primeros vestidos de novia y un año más tarde firmó un acuerdo con el grupo catalán PUSH para el desarrollo de fragancias. Gracias al éxito de estas, la firma venezolana consiguió su reconocimiento internacional. Más tarde, en 2001, nace CH Carolina Herrera, la marca de gafas que en estos momentos está presente en más de 70 tiendas de lujo y en más de 150 centros comerciales. También cuenta con 89 tiendas y 200 puntos de venta distribuidos en más de 104 países para su línea. 3. Perfil de esta marca Carolina Herrera ha construido una firma excepcional que representa valores de calidad, emoción, originalidad y de elegancia. En sus colecciones se muestra fiel a su espíritu en todo momento, dedicando un especial cuidado a los detalles y reflejando un estilo personal muy marcado, propio de una mujer como ella. La marca no ha dejado de desarrollarse y por ello, además de ampliar su público, ha creado una firma polifacética dirigida a mujeres sofisticadas y elegantes. Pero también tiene una colección Lifestyle que incluye Predaporté, tanto femenino como masculino y complementos, una gama de fragancias de éxito y una línea de gafas. Amigo estilócrata, esta es la historia y el perfil de la marca Carolina Herrera. Estamos seguros que en alguna ocasión has visto alguno de sus diseños. Así que dinos, ¿qué piensas? Si has encontrado algo ad hoc a ti en vestimenta o fragancia. Sin duda, esta mujer es un símbolo de atrevimiento, elegancia y sagacidad. Si te gustó este video, compártelo y dale like. Nos vemos en la próxima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.